Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol 6.49 de la mañana, buenos días, esta semana vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos, que nos interesa a todos, las redes sociales y cada día de la semana ese tema va a tener un enfoque diferente, yo lo saludo desde la empresa Adalid, este es un laboratorio de informática forense, es el más grande de Latinoamérica aquí se han manejado casos de varios congresistas, de Luis Andrés Colmenares, de Sigifredo López, de muchos casos que han tenido mucha resonancia en el país y aquí vamos a hablar específicamente del tema de las redes sociales, que tan seguros estamos usted y yo en las redes, cuando por ejemplo estamos usando un celular usted cree que cuando borra la información realmente la pierde? En el siguiente informe les contamos más Podemos hablar con gente que no conocemos, tener información al instante, seguir eventos en tiempo real, crear canales, hashtags, fotos, videos y subirlos todos tenemos una opinión y la compartimos Todo el día, es hasta la una de la mañana a veces, dos de la mañana, es impresionante lo que uno utiliza el celular Me gusta pues mirar mucho las fotos, videos Estar en contacto se volvió muy fácil y rápido, solo basta un clic Ya no tienes que tener al otro enfrente para poder hablar, para poder discutir, sino que estás enfrente de una pantalla, ya sea de un celular o un computador Esta conexión en las redes sociales tiene un precio, nuestra información, claves, contactos, datos personales Si alguien lo sabe, es Alejandra Celi, quien el día que la robaron por tener su vida digital en un celular, fue víctima de sexting Como no pagó, sus fotos terminaron en la red En la empresa pues teníamos grupos, ya de jefes, de lo que fuera, y por medio de ahí enviaron las fotos Y entre ellos mismos pues obviamente rotaron la información y todo el mundo empezó a repartir más las fotos Alejandra perdió su trabajo y parte de su familia Su caso está en la fiscalía y aunque se recuperaron varias direcciones IP y zonas donde estuvo el celular, el miedo no se va Dios no quiera dentro de 6, 7 años, de pronto esta persona o alguien más que tuvo acceso a esas fotos Se le dé por publicarle o mostrarle a mi hijo Solo este año la fiscalía ha recibido 15,181 denuncias por delitos informáticos Y cada hora en Colombia se denuncian tres delitos de violación de datos personales En el mercado se comercializan actualmente varios software y aplicaciones de monitoreo Por ejemplo para seguir o saber qué es lo que están haciendo sus hijos o sus empleados Como esta, en donde usted puede ver qué es lo que está pasando en WhatsApp, en Facebook Qué se comparte en Instagram e incluso saber las personas en qué puntos específicos de la ciudad están Pero, ¿cómo funciona realmente esta aplicación? Hablamos con un experto Este laboratorio es de Andrés Guzmán, un reconocido investigador que ayuda a las víctimas en la red Su experiencia advierte que el riesgo está en cualquier descuido De tal forma que puedes monitorear todas las redes sociales, lo que las personas escriben en el teléfono Incluso puedes escuchar las llamadas, pero adicionalmente a eso puedes abrir el micrófono y escuchar lo que las personas hablan en el ambiente En Colombia existe el delito de violación de datos personales Y aunque interceptar o rastrear un teléfono solo es cosa de un juez, la delincuencia está siempre oculta La forma en que hoy en día la mayoría de las personas caen es porque les envían un link falso, les envían un correo falso Les envían una solicitud de amistad falsa, incluso de personas que conocen La Internet está basada en protocolos de comunicación rápida y no de seguridad Por eso todo lo que se puede ver en una pantalla de celular, computador o tableta Aunque no se guarde, se puede recuperar y filtrar Por eso hay que hacer una precisión Si se va a monitorear o a filtrar un equipo electrónico como una tableta, un computador o un celular Hay que hacer unas precisiones Esto solo está permitido, por ejemplo, si usted quiere rastrear a su hijo que es menor de edad Usted como padre puede generar esa autorización También a sus empleados en una empresa Pero estos empleados tienen que tener el conocimiento de que usted los está eventualmente monitoreando Y la tercera opción es por orden judicial, por orden de un juez Participe de esta conversación con el hashtag Riesgo a un clic Riesgo a un clic Ahí podemos hablar de esta conversación, de todo lo que está pasando Los riesgos y qué tan vulnerables somos Se habla incluso de que el 60% de los usuarios de celular y de computador en redes sociales son vulnerables Riesgo a un clic